60 carteles se presentaron este año al concurso organizado por la Diputación para ser escogidos como el representante del Festival Almería en Corto. Una amplia gama de propuestas e ideas de todo tipo en las que la imaginación no ha faltado. Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento aseguran que van a seguir apoyando este festival. El apoyo de las administraciones públicas Almería en Corto debe crecer y debe incrementarse y sobre todo nunca debe desfallecer porque la industria del cine en Almería no solamente es pasado sino que también es presente y lo estamos viendo con el rodaje de Éxodo y sobre todo no hay que resignarse a que no sea futuro. Desde la Diputación han recordado los requisitos que empleó el jurado a la hora de escoger el cartel ganador del artista Charles Vignon que ha recibido 1.500 euros por esta obra. Los criterios que se valoran que son la originalidad, la concordancia con el fin, los objetivos del festival, el impacto, el impacto visual, buena presentación, la fácil adaptación a posibles formatos promocionales y la fácil reproducción. Hasta el próximo 27 de noviembre podrán pasarse a disfrutar de esta muestra en el Museo del Cine. Les recomendamos que no se lo pierdan. Gracias.